El Rancho El Rancho El Rancho El Rancho Cada mañana llegamos aquí como familia Naturales y sin filtro Muchas cosas variadas para que tú te entretengas Con programas distintos El Rancho El Rancho de Otávula, yo le doy la bienvenida a Ceci Mucho gusto, Mari El gusto es mío siempre, Ceci Ya Ceci estuvo aquí con nosotros Y no me voy a casar Estas flores no son para casarme, ya yo me casé ya Ya yo me casé hace 10 años, Ceci Hoy tenemos a Ceci aquí Hoy Ceci nos va a enseñar Un arreglito de su negocio, señores Me encanta Y a veces uno, como estábamos hablando antes de empezar Uno ve un arreglo Y uno dice, ay yo lo hago, eso es súper fácil Ay yo soy capaz de hacerlo Bueno, hoy más o menos Ceci Nos va a dar unos pequeños tips Para el que quiera lo intente, pero si usted quiere un arreglo Profesional, algo lindo Tiene que ir a buscar a Ceci Ceci, dinos por favor Dinos tu dirección, lo primero, tu número de teléfono Va a estar apareciendo en el banner, pero Dilo de tu boca Sí, bueno Estamos ubicados en la 3906 En el West, en la 12 Avenida de Jallalía Ahí estamos Cerquita del Sedano Y del Navarro Nos pueden localizar A través del teléfono 786-461-7830 Nosotros hacemos arreglos Estos naturales Artificiales y preservados 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 que duran de 1 a 3 años, Ari Son muy buenos Duran demasiado, la primera vez que Ceci estuvo aquí Nos regaló uno, bueno a Ale Y señores, es una sensación En otro segmento vamos a mostrarlo para que la gente vea Y vamos a buscar bien la fecha exacta En la que Ceci estuvo Y vamos a hacer referencia a eso Porque están bellas, están nuevas Las tiene Ale, él personalmente para él Ok, son de él Y Ceci, que te iba a decir Algo súper importante para todas las personas que nos ven Ya sabes, siempre le hemos hablado De que va el segmento La gente en su casa, que lo trate de hacer El que quiera, que busque la manera El recurso, ya sea en Amazon Ya sea con materiales que pueda reutilizar Pero yo siempre insurto a que todo el que Viva cerquita en esta comunidad Que no tiene tiempo, que anda corriendo Se puede llegar a la tienda Y ver toda la belleza Que la belleza es lo que tienes ahí Si, no es lo mismo Tu sabes, estar desde la casa Tener un local físico que tu puedas ver Ver lo que tu quieres comprar Si, exacto Incluso puedes hablar entonces con nosotros Y te podemos hacer las personalizaciones De eso tenemos que hablar Porque he visto varias cosas en las redes sociales Pero vamos a meterle manos a la obra Vamos manos a la obra Pero Ceci, me tienes que cantar Porque te he visto Decoraciones de baby shower Es decir, por ejemplo Más bien en la parte de, yo me imagino Centros de mesa Vi tuyos señores, por favor Busquen el Instagram de Ceci Dime si estoy mal ¿Un agreglo en Fica Farm? Sí, nosotros Donde se tiran las fotos de las quinceañeras Nosotros las decoramos en Fica Farm Para que se tiraran las quinceañeras en un espacio Estaba bello, bello, bello Así que usted sabe Es como París Ella hizo ese lugar como París Sí, porque ellos tienen como tema Son temáticos Son temáticos Me encantó, la verdad Me encantó, me encantó Y el último que hiciste es blanco y dorado Una belleza, una belleza Una belleza Esos sirven también, Ari, tú sabes Para la parte religiosa Como que les puede Les dura más a las personas Creo que es muy aconsejable Tú sabes, sobre todo esos arreglos Que tienes preservados Yo la verdad te digo Eso para el tema religioso Eso te puede durar Muchísimo tiempo Y es increíble lo lindo Te ahorras en flor natural bastante Porque bueno, lo hemos visto aquí en el rancho Lo lindo que luce esa combinación de tu arreglo Con todos esos santos Con esa combinación Es espectacular, la verdad Sí, queda, queda Yo creo que es muy típico Para ese tipo de decoración Muy, 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 muy Sí, generalmente Tú sabes, las personas Es depende de los gustos Pero el que se quiera ahorrar en flor Vaya, el dinero Compra una preservada Perfecto Prefieren gastar bastante una vez Así mismo Que todo el año Exacto Yo también lo aconsejaría, ok Ceci, en esta partecita de ahora Tú sabes que tú y yo empezamos ahí a hablar y hablar y hablar Dale, pregunta, pregúntale Yo respondo Ya, ya, bueno Nos hemos hablado también Me lo has dicho Y en el segmento anterior hicimos algo muy parecido Pero Ceci, tú sabes que para mí esta parte es un poquito como dolorosa Yo siempre explico Igual que cuando trasplantas una planta Sí Ese día tú acabas con la planta Pero ese es el día que lo puedes hacer Sí Porque ese día ya le puedes quitar todo lo malo Quitarle todas las impurezas Eso mismo pasa con la rosa Que tú y yo ves que la desahamas y le quitas todos los pétalos Sí Bueno, pero es que ya la rosa tiene otro estado Ya, ella va a ser solamente para decoración Ya esta rosa, no, también desde el primer día que nosotros compramos las flores Entonces tenemos que depurarlas Tenemos que quitarle los pétalos malos Porque ahí puedes Desde que llegan a la tienda ya tú las empiezas a limpiar Sí, sí, claro, desde el primer momento Las hojas se les retiran Para que puedan tomar más fácil el agua Es que se le quitan las hojas y se le corta el tallo así en forma diagonal Pero en este caso que vamos a hacer un buque de novia Ay, qué lindo Le estamos retirando los pétalos así Los que más se han quemado Por ejemplo, desde el viaje de tu casa hasta aquí hoy por la mañana Claro Ya ellas, tú sabes, tú un poquito Ya ellas están hidratadas Están hidratadas Esas rosas generalmente ya no abren más Ya no, claro Así mismo Y entonces se le están retirando las hojitas así como me están viendo Con las manos para no dañar Para que las rosas duren más tiempo Porque si le retiramos las hojas Ari, con los utensilios que se... Profesionales que tienes en la tienda Porque yo te vi en Instagram, sí, que tenías como algo para... Sí, los deshojadores que se utilizan, ¿no? Pero se maltrata más el tallo de las rosas y entonces como que se daña más rápido el buque La idea, a ver si yo entendí bien La idea, la persona que se embulle en su casa, que quiera hacer un arreglito como este ¿Qué tú le aconsejarías más? ¿Con las manos quitarle la...? Sí, ya que son... es un simple arreglo que van a hacer Las espinas, todo con las manos Ustedes me imagino también por cuestión de tiempo, muchos pedidos, muy rápido, mucha producción Ustedes tengan que quitar... En la tienda es imposible hacerlo... Es imposible hacerlo con las manos, imposible Sí, pero... Bueno, pero gracias a Dios, porque eso significa que hay producción, que hay bastante Claro, claro Pero si tú recomendarías que con las manos se puede limpiar perfectamente Sí, en todo caso, vayan, las espinas si puedes coger un cuchillo, si en todo caso que no tengas el... El utensilio El utensilio, y... porque también hay rosas que tienen más espinas que otras Que otras En este caso esta no tiene niña ¿Verdad? Está limpiecita Esta no tiene niña Pero Ceci, tú sabes que ahora te veo quitando eso y yo en particular compro la típica cuchita de flores en semáforo, lo que sea Y al principio la dejaba así tal cual, que era... te ponía terrible todo sequeaba Y ya me he dado cuenta que hay que quitarle todas las hojas Y cortarle el tallo así, de forma... Vertical, sí Así Para que vean Para que se hidrate, como me dijiste Se hidrate más Y entonces también si quieres, para que te dure más Cada dos días más o menos, le puedes cambiar el agua Ponerle hielito al agua Hielito como a las orquídeas de interior Exacto Que se le echa más hielito para que no tampoco haya tanto reguero de agua Y volver a cortar el tallo Cada vez que eches agua nueva, tienes que volver a cortar tallo Porque eso se tupe El tallito, ¿no lo ves? Sí, claro Está tupido ahí Entonces se le corta así, para que ellas vuelvan a tomar agua En este caso no, porque ya esto es un buque que va para... Sí, sí, señores Recuerden que nuestro segmento normalmente siempre va de cosas, por supuesto De más de plantar, de aprender más o menos por ese mundo Pero esto a mí me fascina, esto me encanta Yo creo que es difícil, existe como todo en la vida Pero es difícil que a una mujer o a alguien no le pueda gustar Como este tipo de manualidad A mí me encanta, me desestresa muchísimo Eso es Ya yo no compro esa pucha y la pongo así como quieras, ¿no? Ya yo la arreglo un poco Sí, yo la arreglo un poquito Porque yo se la pongo mi virgencita de cobre Oh, ya Yo le pongo florecitas y... Y ya... Yo no lo pongo como antes Yo ya... Me gusta que luzcan mejor, que me duren un poquito más Exacto Que me duren un poquito más Que luzcan más bonita, más limpiecita Porque tengo dos búscaros Me encantan Y eso para mí es como... Yo hago eso semanalmente, ¿sabes? O cada ocho días, diez días Y oler las flores también es como una terapia Te relaja muchísimo Es la verdad, es la verdad Ceci, una cosa Que ahora que me estás hablando de eso voy cayendo Qué diferencia tan grande entre un buque de novia plástico Eso que había en Cuba Te acuerdas que aquello era horrible, todo feo Hacer un buque de novia... Yo tuve un buque de novia natural Natural Precioso, mi buque de novia me encantó Eso... Te piden mucho buque de novia, ¿verdad? Sí, es de acuerdo a los gustos Las personas prefieren generalmente los naturales No te sabría decir Es todo de acuerdo al gusto Sí, por supuesto, pero el natural muchísimo mejor Es más lindo, es más fresco Te da... Tú sabes... Sí, 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 sí Increíble Dice... A ver, léeme, Luis, ¿qué me dice? Léele Dice Tomás Díaz Que bea están esas flores Pero más bea son las dos flores que hacen la red ¡Gracias! ¡Gracias Tomás! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Guau! ¡Qué lindo! Mira, a mí me encanta, la verdad, me encanta Y es algo que usted pueda hacer desde su casa Usted puede desestresarse Y como yo les digo, yo misma las compro Y no me gusta ponerlas así tal cual Me gusta limpiarlas un poquito Mira, Ari, este es el baby break, que la llaman ¿Baby break? El baby break, o el nombre científico es la gizophilia ¡Oh, my God! Es la gizophilia Ah, no, pero si tú estás hecho una experta, tú andas ya con nombres... Sí, en general A mí me encanta esa planta para la decoración ¿Cómo se llama? Este es el baby break, que todo el mundo más lo conoce así ¿Eso lo usan en las bodas o qué? Se usan en las bodas para decorar Mucho, se usan mucho en la decoración, la verdad Yo creo que es como el auxiliar de las flores que más se usa para decorar Exacto, es como un relleno, pero elegante Muy elegante Yo lo utilizo mucho en mis arreglos No, es que le da una vida Sí, sabe bonito de verdad No, está lindo Señores, y yo quisiera que ustedes vayan mirando ahí poquito a poquito Nada, es decir, lo que está es como uniéndolas, no todas Yo las estoy, ¿sí? Porque estoy haciendo un espiral Estoy haciendo, en espiral no, estoy haciendo el bouquet redondo, clásico Ya yo sé, lo que tú, normalmente vemos que está como todas las rosas quedan ahí Exactamente Luisa, si le puedes coger la cámara bien pegadita, como ella va doblando Yo lo hago así desde el hombro y lo pongo así ¿Está bien? Como que vas haciendo la espiral Doblando, wow, sí, que los veo precios Yo digo, ¿y cómo le logran esa forma? Mira, hoy me regalaste oro molido de verdad Porque yo veo esa forma que le dan a esos arreglos Y yo me imaginaba que era como un molde, fíjate Y que se pegaba la flor en ese molde medio ovalado No, es la forma con que tú vas a aguantar la rosa Increíble, señores, el trabajo manual Y yo creo que, bueno Ya ves que tienes que optar por esta técnica Es la que te va a facilitar el Como una guía Es una guía Vas a poner una rosa en el medio Y alrededor de ella es que vas a ir poniendo todas las demás Vas a ir poniendo todas las demás Siempre hay vieja donde a mí, que vea las flores Day, mi amiga, ella Day trabaja con nosotros toda la semana también ¿Verdad? Es un canal de Youtube Y es una experta en la jatenería ¡Experta! Te estoy hablando a nivel Dios Y eso es su hobby, ¿eh? Es su hobby, de hecho Day, son naturales Y Ceci es florista, tiene una tienda ¿Nos dice la dirección de tu tienda? Sí, repítela por favor Sí, nuestra tienda está ubicada en la 3906 del West En la 12 Avenida en Jallalía Pegaditos al Sedano, al Navarro El teléfono es 786-461-7830 O nos pueden contactar a través de Instagram ¿Tu página de Instagram? Ceci.Roses Ahí en Instagram pueden ver todos los arreglos que hacemos E incluso nos pueden contactar a través de chat Estamos siempre a cualquier hora listos para atenderlos a ustedes Le estaba contando a Dayamin Day Ella hace unos arreglos de película Tiene su tienda en Jallalía Cuando vengas a Miami tienes que pasar por su tienda Tienes que ver porque ella hace maravillas Y me encanta, Day, combinar Todo lo que nosotros hacemos Experimentamos con las jardinerías Pero también esta manera Como hacer, como decorar con plantas naturales Un buque de novia natural No soportaría creo un buque de novia plástico La verdad No, para nada, para nada Y mira que bonito Me encanta, me encanta Le dejo de tarea a Dayamin que me tiene que enseñar a reproducir esto Ceci Que estabas hablando también Acerca de lo que haces Las personas pueden ir a tu negocio Para todo tipo de decoración ¿Verdad? Para todo tipo En la boda Lo que guste Tú te ajustes y le puedes dar hasta ideas Exacto Nosotros le damos las ideas Si no saben Nosotros le ayudamos a escoger Tenemos varias ofertas Varios paquetes Como gusten ustedes Lo que tienen es que darse una llegadita para la tienda O si no llamarnos Y ahí estamos Acuérdate también Ceci Nosotros El canal Alex Tiene muchísimos seguidores del mundo entero Ajá El que te quiera hacer una pregunta El que te quiera De otro país De otro Que te escriba también por Instagram Nosotros estamos siempre pendientes A las redes sociales ¿Verdad? Así que ya saben Ceci.Roses De todas maneras Escribe Roses Ceci.Roses Porque de todas maneras Siempre van a haber seguidores Que te van a querer preguntar algo Eso nos pasa mucho aquí en el cemento Gente que vive muy lejos Y que quiere saber Quiere... Le quieren preguntar Claro Pero si usted vive aquí Se quite en Miami Vaya a la tienda Chequee Y que cosas más lindas hace Ceci Que lindo Gracias Ari Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Ya sea un baby shower Ya sea una boda Eh... Lo que gusten Señores Estamos para Brindarle nuestro servicio Hasta funerales Lo que sea Ay me lo habías dicho Te acuerdas Luis Que lo habíamos hablado Nosotros los latinos Nosotros no estamos acostumbrados a... Y lo vemos como todo mal Y no señores Verdad Es que eso es parte de la vida Eso es parte de la vida Es parte de la vida Luis Miguel Llegó Pablo Llegó Pablo Dice... Dice Amber Perlis Arianna Gracias por tu lindo programa A mí también me da mucha paz Y es muy acogedor Un abrazo cariño Gracias 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 de corazón Es como el ratico Que tienen aquí En el canal de Ale Para... Para estar relax Para aprender alcoholismo Para aprender Alto bonito Yo me imagino Ari Que aunque estés en otros países Pueden llevarlo a la práctica Claro, claro Ya la gente Dice Ani... Dice Ani que veas esas rosas Hay un besito Ani Ani es muy seguidora de Ale también Sí Siempre está pendiente de los detalles Señores muy bienes Y haga su arreglo de flores Por favor manden Nos manden No sé si en cuanto me manden Un arreglo Inspirado en el tuyo Te lo voy a... Hola Se lo mandan también al Instagram De Ale Si ya lo pueden compartir Y entonces postearlo en las historias Claro Aquí creo que tiene como una flor Una rosa Una... Un pétalo Ceci, este foaming El tipo de foaming El que tienes normalmente El que usas en la tienda Sí Lo podemos encontrar en Amazon En cualquier... Eso se puede encontrar en cualquier sitio No es que tu trabajes No es que el foaming Para ti sea algo súper No, para ti... Generalmente ya en Europa Eso está como yendo... ¿Y retroceso? Sí ¿Por qué? Porque es como... ¿Te lo corto? No es biodegradable Oh, mira no sabía Cuéntame, cuéntame Es muy difícil Entonces ya están creando un foaming orgánico Es más costoso Lo que estábamos hablando ayer Señores, España para mí es como... Como Europa Me refiero también Sí, Europa Sí, sí Ellos son como... Tú sabes los que no... Es verdad Ellos están en la... Yo como cubana Yo soy urbana americana Porque lo principal es eso Y cada día me considero como que más... Que pertenezco más aquí a este lugar Es la verdad Sí, claro Pero yo amo la cultura europea De cada país De cada... Lo que me gusta por ejemplo a mí En vez de criticar o de... Es aprender Aprender de ellos Y mira, me dejaste fría con lo de los foamingos Voy a investigar un poquito más Sí Y lo otro es también... ¿Quiere que te lo aguante? Ay, es que yo tengo que meter... Y eso se usa... Eso se usa en otra cosa aparte que no se aborda Sí También se utiliza... Se utiliza para hacer arreglos Es que es... El llamado... El alambre ese de... 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 De pollo... De gallina... Ay, es verdad Eso lo usamos aquí Porque eso se usa mucho en jardinería Pero no se recomienda por ejemplo Si... O sea, si le quieres mandar ese arreglo a tu novia Eso no... Ay, me gusta... Nosotros lo hacemos... Dime que se gaste el dinero Mira, sí, también Jeje... Nosotros hacemos buques así redondos Pero en vez de la cinta Que es lo que te diferencia De buque de novia Ay, es verdad Eh... Le ponemos un papel muy elegante En... Depende del tono de... De la rosa Va el color del papel Con otros moños en... De acuerdo al papel Todo muy elegante Nosotros trabajamos en base a la elegancia Yo sí lo he visto Ojo, ya... Yo... A mí no me lo tienes que... Vaya... A mí sí no me lo tienes que rectificar Porque yo sí lo he visto Yo veo tus redes sociales Tú lo sabes Sí, sí, sí Yo sigo tu trabajo Lo número uno Es que a mí me encanta Yo veo a Ceci como hace sus cosas diarios No es que tú digas Lo trajo Se lo hicieron Es ella haciéndolo Exacto Y hasta de esa manera puedes aprender Mirándola a ella Haciéndolo de verdad No... Es así No... Tú puedes escoger ahí en la tienda Todos los... Los accesorios Estos son accesorios Así que se le... ¿Cuál es eso? ¿Cómo se llama? Estos son... Son parditas Es accesorios Son accesorios que se le pueden agregar al bouquet Mira Pero estos... Estos sí son para novia Sí, sí, sí Y que quieras saber los precios ¿Qué te llaman? Exactamente Eso es un detalle Yo creo que cuando le pones perlitas Eso sí No es de novia, Luisi Pero no varían mucho, señores No, tranquilo Pero eso no te lo puedo agregar a mi novia No, claro que no Este no Ella cuando tu bebé aprende Este sí Pero si le va a abrir la mano Ajá Exacto Pero te digo Redondo se le puede poner el papel Que es lo que lo diferencia Y queda muy lindo Mirar y cómo se... Te voy a decir algo Yo lo veo, me gusta tanto Es tan bonito Pero... Yo no lo puedo hacer así ¿Por qué? No, no No, porque son habilidades Exacto No, también hay trucos Son habilidades que son de todos los días aprender O de todos los días... Para que la gente lo ve a Belinda Si vos se lo vi en esta cámara Mira, Ari Eso va también en dependencia del diseñador Cada diseñador tiene su... Su... Su truco Y tiene su estilo Es como yo le llamaría Así Sí ¿Y qué tiempo pueden... Pueden durar esas rosas? Por ejemplo, si la... Estas son naturales Estas son naturales Estas son naturales Esto ya a la vez que pasa por las manos de la novia Créeme Regálaselo a la que se la va a regalar a comer ese día No, pero a las personas lo que hacen Ari es liofilizarlas Es las mismas rosas que yo vende en la tienda, liofilizadas Eh... Las preservadas como le dicen O las eternas Entonces lo llevan a lugares que no conozco señores No les puedo decir Claro que no Eh... Lo liofilizan Para que les dure Para que les dure Es decir, no se complique tanto la vida Y si usted vive en esta área Vaya a la tienda de Ceci Que Ceci le haga un ramo para ese día Si usted lo quiere conservar Ya de rosas conservadas Sí Nosotros le podemos hacer el buque En vez de rosas naturales Te lo podemos hacer con... Con conservadas Con preservadas Exactamente Perfecto Mira si lo quieres así Bien Miren que cosa más linda Les estoy dando opciones Miren Todavía no he puesto cita Ceci 100% Eh... También te afilias a lo que te pide el cliente Al color A... Nosotros trabajamos Siempre Atendiendo a la sugerencia de nuestros clientes Siempre Le dejamos Tu sabes Tienes en tu Instagram fotos así No, todo Todo Una belleza Una belleza Una belleza Una belleza Y es lo que te digo En su... Me encanta su Instagram porque estás viendo lo que ella hace No es que sale de un invento Lo estás viendo Pero les quería mostrar rapidito Mira esto Mira esto Estaba mirando y mirando Esto es Te lo digo de verdad Buen genio Porque esto lo hace ella me imagino Si... Eso se le echa una... Eso es tener... Una pinturita Y ya... Eso es tener señores creatividad Y yo creo que hoy en día Tenemos que aprender de verdad A darle más valor al trabajo manual Exactamente A las horas A buen gusto A la dedicación que se pasa a la gente Para hacer el trabajo manual Y las personas dicen Oh pero que caro Oh pero... Pero señores Esa es la materia prima También que nosotros tenemos que... Y lo caro es bueno Y lo caro es bueno Exacto Y si nosotros le estamos dando un... Como un servicio de elegancia Que no encuentras en toda la florería Eso vale también Si Lo bueno vale Lo bueno vale Exacto Esto es otra sugerencia Para el que guste Que vaya a decorar la boda De acuerdo al tono Si lo vas a hacer en plateado En dorado Le puedes agregar las ramas A usted Pintadita Chichi Esto es un... Eso me encantó la verdad Este es... El rusco italiano que se le llama Es muy... Es muy lindo Pintadito No, 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 no Le da un toque Le da un toque Muy lindo Le da un toque de elegancia Es indiscutible Si Ya Si ahora Si ya quieres optar Vamos a cerrarlo Si vamos a cerrarlo Aquí Ari vamos a hacer Como una excepción Porque yo no lo cierro Eh... Yo utilizo Si con un caliente Si un truquito Darnos un truquito Para nosotros más o menos No todo pero algo Pero aquí no tengo ahora No tengo como ponerlo Y conectar la pistola De silicón Entonces lo que voy a hacer Es cerrar con este... Con afileres Con estos afileres Que no es recomendable Porque la novia se puede pichar Es verdad Eso haga lo que usted para su casa Pero no es un trabajo para la novia profesional Exacto Pero de decoración está precioso Exacto Y elegante Vamos a ponerle otra cintica aquí para cerrar Si ese tape es como para ajustar bien todos los tallos Este es eh... Para mi... Hay personas que lo que hacen es amarrar con otra... Pero... Este es muy bueno Y es tape No tienes que hacer nudo Es un tape Sí Menos trabajo Comparto Sí Sí Esto no le va a pasar nada Esto de ahí no se va a mover Bueno... Yo quiero ver como ponen la cinta Porque yo también hago mis decoraciones Y el lazo y esas cosas soy... Zunda Terrible La cinta generalmente yo comienzo Dice... Dice Carmen López Dice... Luis pregunten a la muchacha si voy a la tienda Y menciono el show de todas las 10 cuentas Ah... Y la pregunta siempre del millón Esa la pregunta del millón ¡Claro! Siempre... Siempre en los negocios que vengan Tienes un descuento mi amor De 10% Siempre Ven un 10% si van a Ceci Rose Pero tienen que mencionar Que lo vieron en tallos con talla El segmento de Otaola Ok... Dice Amber Perlice Me encantaría que Ceci le ponga tu blanco alrededor de las rosas Y lucirá muy de novia Precioso ¿Viste? Pero recuerden Si quieren algo extremadamente detallado A su gusto Ceci se los hace ¿Ok? Claro, nosotros personalizamos Eh... Recuerden también en las cajas de... De rosas Nosotros le personalizamos con... Con nombres Con frases Todo Ay si, ya que lo he visto Si Ahora para el día de las madres Ahora para el día de las madres Me tienes que traer un arreglo lindo para las madres Aquí En vivo Hacer algo bien lindo Tenemos especiales para las madres Si Tenemos muy buenas ofertas Ari Así que ya saben Me tienes que traer algo bien lindo para las madres Pero algo Ajá muy también Ceci Muy asequible para el que lo pueda hacer Si claro Para el que se lo quiera regalar a su mamá En lo que era hacer él de verdad y se inspire Mmm... Esto... Recuerda, hoy estamos como haciendo un... Un pequeño... Eh... ¿Cómo te podría decir aquí en el rancho? Una pequeña demostración Una pequeña demostración Ya que nosotros Nos gusta, tú sabes Ayudar a... Para que las personas Sí Ceci, sí Decora Ceci, decora La... La... Eh... Como es la parte natural del rancho Ajá Sí Ya ves, Ari, que aquí esto Que bonito Espera, te ponlo en cámara Así vamos a mirarlo por ahí Vamos a ver como Como lo acomoda Ceci, ok Ya para venderlo y la novia y tal Sí, un poco peligroso Sí Pero eso ahí no se va a salir nunca Ahí... Está súper fuerte también Pero Ari, la verdad que Te da miedo No lo recomiendo mucho Pero está bien Está perfecto No lo recomiendas para... En tu negocio no lo vas a entregar así Pero para hacerlo desde casa Tú lo coges perfectamente con una aguja Sí ¿Y qué presión hace también? Pero presión... Mira Y esa... ¿Más cinta? Es como el toque final Yo le agrego la cinta Generalmente las personas ya lo hacen así Y yo lo que... Me encanta Me encanta que Ceci siempre tiene como un detalle extra Le doy este... Este toque Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ceci Yo amo la combinación de las flores y la cinta ¿Tú tienes algún website o algo así, no? ¿Website? El website lo estamos terminando Ya está... Le estamos haciendo un pequeño date Rápido Rápido En cuanto lo tengas Actualizamos el panel que tú tienes en este rancho Claro En cuanto lo tengas Estoy pareciendo una aleja yo creo También estás en pura naturaleza Güey estoy necesitando un papelito de piel No, esto es pura naturaleza Así que aquí las alejas Son la orden del día Bueno, yo quisiera que ustedes vieran Bueno, yo quisiera que ustedes vieran Bueno, en cámara...